vamos allá, vamos a darle un poquito a este juego de que hay también para Android por cierto motos de agua que son raros estos juegos el más mítico es el World Racing de Nintendo la verdad es que son juegos raros, no suele haber muchos de estos y yo tampoco no es que suele jugarlos, pero bueno voy a darle un poco tío, a mi siempre me gusta de vez en cuando variar de juegos y coño, este es un juego muy diferente, verdad ahora voy como el puto orto a mierda hostia puta tío, es que si me traban claro si me traban es normal que vaya de último fallo no hostia, se me va a dar fatal vale 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 No, tío, tiene que ser en una recta muy recta eso Si no hacerlo es prácticamente un suicidio Macho, pues eso es que estamos empezando Pero bueno, a ver, es que Primera vez que juego después de mucho tiempo Lo juego más en Android, hay que decir Es que si das al turbo, luego no te frena una mierda Eso es un problema Hostia, pero son demasiado buenos Demasiado buenos ¿Cómo voy yo a ganar aquí, chaval? Eso que está de camatero Me gusta esa lancha, es bonita ¿Qué pasa? ¿No es por aquí? No, me equivoqué Hostia, me equivoqué No sé por dónde coño era El L2 es para pasar por las boyas deprisa Claro, es que era por aquí, tío Tío, es que no puede ser, joder Me empujan demasiado, joder Me cago, así es imposible, tío Con esos putos empujones Complicado Por encima no sé por qué no me dan Turbo Vale, ok, vuelve mal Vale, nada, tío, venga Oíste Oísteis Y se ha tomado un poco por el culo el que hizo este juego, eh Me cago en Dios, tío Una cosa es que me dé una vez Otra cosa es que me dé a 20, hostia Joder, si es que me sacan totalmente de pista Así es imposible, joder Ya puedo ser Superman, que no Paso de esa Joder, macho Está muy bien hecho, eh La verdad es que sí Pero no entiendo por qué no consigo Turbo, tío Qué hostia pasa, no era por aquí Qué vaya la lieparda, tío Bah Qué leeré, ya no sé ni qué hice En fin Anular el evento Vamos a volver a empezar Porque esto es imposible Es mucho más difícil de lo que parece Es mucho más difícil de lo que parece Joder, chaval Aparte, hijo de puta, tío Hora, tío Vuelo Da igual Los empujones que meten Joden mucho, tío Parece que yo no le meto ninguno Pero a mí me joden vivo Con esos empujones de mierda Bueno, vale, venga Más empujón, pues El turbo que nunca lo consigo cargar Tampoco Oh my god, tío, qué error Margarrafal, Dios mío Oh, ven por culo, tío Tú empújame más, joder Bueno, cuarto Podría ser peor, supongo Joder, chaval Claro, es que Me reseteó No me reseteó la carrera de todo, tío Solo me reseteó esta carrera, tío Me cago en la madre que los parió Ahora que me acabo de fijar Quería resetear el campeonato No la carrera En fin, ahora ya está Ready, set, go Callazo, además El empujón del turno, tío El empujón que te jode Que te jode la vida ya toda El empujón que tocabas El empujón que te jode la vida ya toda El empujón que te jode la vida ya toda Si realmente lo tengo a los bots Ahí tocándome las bolas Se puede hacer, eh Se puede hacer Bueno, tercero Yo que sé Pudo ser peor Supongo que sirve Para desbloquear, ¿no? Sí, sirve Sirve, sirve Por ven Vamos aquí, va El juego está chulo, eh La verdad es que está muy bien hecho El efecto del agua Una pena Que no hagan otro, tío No sé si lo hay Yo creo que no Creo que a día de hoy No, por lo menos Mira el efecto del agua, tío Hay que recordar Que está hecho para Android, eh Luego lo sacaron en PC Ah, es que, tío Cuando estás con los otros Es una puta basura Lo voy diciendo Porque los tropiezos Son una putada Ah, aparte Nunca junto Para el turbo Yo no lo entiendo, tío Coño, hay que hacer Para juntar Para el turbo, tío No, tío Por Dios Qué mal Siempre elijo El peor momento, tío ¿Vale? No, tío 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 ¡Joder! No es mala puntuación porque Tampoco daba adelantado, tío Uff No daba y no daba Vamos a ver aquí Yo creo que está muchísimo mejor hecho Fuera bromas que World Racing, eh Que el de Nintendo 64, eh Incluso el de Gamecube, diría yo Se controla muy Muy bien, vamos, o sea, está muy guay ¿Cómo se controla? Fuck ¿Ahora por dónde hostia es? ¿Por dónde, por dónde? No es grande por aquí Nooo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder con las boyas, chaval Vale Tardaban en darme No me di cuenta, tío Fuck Joder Acumulen demasiados fallos He lo que hay No me di cuenta, tío 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 Y no me di cuenta, tío Hostia no, que es pa' aquí Ay, 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 ay Ay, 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 mi madre, que mal Es que, tío, cometes un error por menos de un petillo, eh O sea, es fácil que se te vaya la pinta un poco No es tan difícil, eh Fuera coñas Esta vez yo creo que la lío, eh Esta vez yo creo que la puedo liar parda Esta vez sí A ver, le pillo el truco, eh También le vas pillando el truco al juego, joder Uff, 21-21 y lo ponen a él primero Qué hijos de la gran Qué hijos de la gran perra Será que quedó más arriba que yo Las dos no las pudo ganar O sea que Quedarían las dos segundos Supongo que será eso Y por eso lo ponen a él antes Supongo, eh Como mola, tío Qué bien se ve aquí, ¿verdad? Bueno, gracias por tirarme de aquí Estos dos puntos yo no sé en realidad para qué vale Porque vamos Mierda, tío Mierda, tío El juego Star está muy bien, eh Fantásticamente bien el puto juego, tío Es verdad que lo jugué en Andres Pero nunca le di lo suficiente, tío Ni de broma, eh Ni de lejos Ahora a ver si Si por lo menos le doy un poquito De caña Porque la verdad es que merece la pena, joder Por lo menos pasaron las cuantas carreras Yo qué sé Un par de horas Creo que lo merece Totalmente Boom In your face, bots Bueno, venga Esta lo ganamos Desbloqueamos El experto Es que también mejoré, eh Se notó Se notó, coño Y no hay más que esto División de esquí, dice Estilo libre Tiene desafíos ¿Qué son los desafíos? Vamos a probar Hostia Vaya cara, ¿no? Será Una tía real Vamos a ver Pero si son carreras igual, tío Hostia, la moto parece otra, eh La moto esta de agua Pero luego Porque se controla diferente, va O eso parece Hostia Hostia, puta Tío Hostia, pero cómo gira tan raro Coño Gira súper raro, tío Hostia, puta A ver si fallo alguna Tiene que ser para adelantar Si no, no merece la pena Fallar Pero por qué caigo de la moto, tío Hostia, qué mierda, macho Joder Estoy tonto, tío Estoy tontísimo Pero qué hago, qué hago Me perdí Me perdí Me perdí Por encima perdí Toda la mierda esta Que tenía No sé qué hice Nada Paso, tío No me gusta Porque me cambian de moto, tío No sé por qué Menú principal En este desafío Me cambian de moto No se controla exactamente igual Desafíos, bueno Es que aquí en División Lanchas En verdad tampoco hay muchas, eh Yo te digo yo Que se controla distinto Es como la moto más pequeña La moto de agua más pequeña No sé Es diferente Esta es una moto de agua Moto de agua Que voy a ir súper encima de ella Y la otra es como más pequeña, tío Casi parece un patinete de agua Diría yo Y el control es radicalmente diferente O sea, es mucho peor que esta Entonces controla que te cagas La otra, ¿no? Corre más, además No puedo comparar lo que corre esta Cabrón, tío Hijo de la gran puta, tío Pero qué hijos de perra, eh Qué hijos de puta, tío De verdad Pero es que no es que te empujen Es que es una burrada Joder, lo que empujan Coño Que no se da controlado, tío Es una mierda Ir detrás de ellos, eh Aparte que no ves Una mierda del agua Que suelta la moto Aparte de eso Es que es una puta mierda Ir detrás de ellos Paso Tengo dos más No problem Buah, cómo giré de más Ay, Dios Ok, tío Empújame más Joder, hijo de puta Empuja, empuja Venga Empuja Méteme hacia la izquierda Menos mal Mediterranean coast Mediterranean coast Ojo más, cabrón Bueno Eso Tírame contra las bollas Ala, me cago en Dios Me cayó encima, eh Empuja Empuja, empuja Hijo de perra Empuja Mierda Estaba antes esta Estaba antes esa bolla Y no la vi Estaba antes esta Hostias, qué error Tío Pensé que era por ese No sé por qué, tío Me llevó Pensaba que era por ese Vale, tío Hijo de puta, tío Hijo de la gran puta Que me hizo fallar Adrede Bueno, Adrede no Pero Por eso me hizo fallar Y ahora estoy a uno No, esta no Lo voy a tener que repetir Casi seguro Sí, porque Que no falle una más Va a ser difícil, eh Pero que nunca se sabe Pero Jodidamente difícil va a ser Sobre todo por ellos No por mí Es que te quitan De antena Vamos Cagando hostias Pero bueno ¡Qué cabro! ¿Cómo se coló por ahí? ¿Y eso que tenía turbo? Bueno, pues nada La cagué Puto chino No sé quién coño era Y me va primero Que es lo peor, tío Quedó en todas primera Primero Bueno, pues mierda Se jodió Sí, jodió Círpito cerrado Es que no se puede jugar No, no, no Tú me dirás Es que me No se puede No se puede jugar Ya está Con esos hostiazos No se puede jugar Por culo, tío Ah, thank you, tío Thank you Gran cabrón Jodete, coño No me da pena, eh Constante que no me da pena ninguna Se pueden hacer mierdas Por lo que veo Pero no sé en qué botón, tío Ah No, no, no Lo he hecho mejor Pero en el podio estaré Supongo Segundo Primero no iba a quedar O sea que da igual Ah, mierda Pero todavía hay más Ah, pensé que acababa Hostia, vaya golazas, ¿no? Hostia Está Está el mar picado, joder Un buen golpe Tendría que haber un juego Más juegos de estés Pero más Más formal, ¿sabes? O sea, más serio Que me tiran pasta de verdad, tío No como este Que es una versión Pues eso Para Android también Etcétera Al final Pues no es lo mismo ¿En serio? ¿Me estás contando Que me he metido Espejante hostión, tío? Va a ver si se ha matado Chaval Bueno, no Primero no quedo, ¿eh? No creo Vamos Mira quién coño le da el turbo, ¿sabes? Por aquí Voy a irme a pegar la gran hostia ahí ¿En serio, tío? ¿Me cago en la ley? Bueno, me puse primero, ¿eh? No contaba Todo se ha dicho de paso No contaba ni jarto de vino, tío Pero A ver si me dura, claro Este es muy diferente Porque te ponen como Con un oleaje Chungo Aquí en el mar En una especie de puerto Está chulo, tío Realmente está muy chulo Bueno Primero no No quedaba Eso estaba claro Pero bueno, segundo Ni tan mal Ni tan mal Vamos a ver Queda la última Todas desbloqueadas División de esquí ¿Qué será esto, tío? Esquí Después lo pruebo Vamos a ir a la última Vaya Ha llegado el campeonato del mundo Para Confiarme Un, dos, tres, cuatro Bueno Dos, cuatro Y se pasan rápido Las cuatro primeras O sea El campeonato este Estos primeros Es verdad que Dos ya los tenía hecho O dos o tres No estoy seguro del todo Pero bueno Se pasan bastante rápido Aún así Joder, tío No, tío No entiendo Bueno, por Dios Bueno No entiendo Por qué me tiraron Creo que hay que entender Me tiraron y punto Estos son los hijos de perra Supongo que yo a ellos También los jodo Cuando les doy Pero Puf Tío, es que menuda broma Además me quitan el turbo Que menuda broma, eh No es ya solo Que te jodan Es que te quitan el turbo, tío Vamos, que quedas sin él Tío, 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 tío ¿Qué pasa? Tío, en serio No, en fin Ni todo porque me dan otra vez Un golpe Podría quedar Bueno, tío Increíble Es que lo peor de todo es que, claro Es que continúas en el mismo sitio, en vez de ponerte en el medio del mapa Ese es el problema Podría ganar, pero lo dudo O sea, ganar, que digo Quedar entre los primeros, pero es que creo que voy a fallar Alguna boya Lo más seguro Había varias ahí, bastante seguidas Y basta con que me den un golpecito No más por culo ya Va a mandar más cuenca Ah, ya está La fallé No me apetece seguir con el campeonato, tío Ahora que perdí No, no me apetece Además es que te ponen la última posición Pero qué broma es esta No se puede Vale, retirada, ahí está Retirada y vuelvo a empezar de nuevo Le daré otro día, tío Es que ahora no me apetece Voy a probar esto ¿Qué es división de esquís? Además es que hay que pensar que está En nivel chungo, eh En nivel difícil A ver, ¿qué es? División de esquís Es que es rarísimo, ¿no? El nombre Sí, la moto es distinta Es verdad, eh Nunca me había fijado Que las competiciones de motos de agua Joder, tenía motos diferentes, tío Pero sí, sí, sí Nada tiene que ver esta con la otra Nada Son motos distintas Pero serán las mismas pistas Es posible, eh Es muy posible Simplemente te cambien la moto Pero no, pero la pista sea la misma Es muy posible Es que se controla muy diferente Esta gira mucho menos ¿Dónde va a parar? Es que la otra es como un motón, ¿sabes? Es como... Como un pedazo de moto, tío Va, mierda Ponen ahí un... Un delfín Más de uno, va No me creo lo que he hecho No me creo lo que he hecho Quería pasar por aquí, tío Para adelantar terreno y tal Y yo la cago más Madre que me parió Aquí es donde tendría que haber tirado el turbo Por eso no voy a ganar Yo creo Aunque igual van igual Porque es la primera del campeonato Pero bueno, qué va, tío Qué va Puto Vincenzo de mierda Me jodió Vamos a ganar la primera de este campeonato Que lo dejo por aquí por hoy Y otro día Continúo, tío Aunque son motos de agua distintas Y cambia la jugabilidad, eh Pero está muy bien hecho El puto juego Está muy bien hecho, eh O sea, lo diré siempre, tío Lo que pasa es que, bueno Las pistas son las mismas Eso sí Ya veo que esta ya estaba antes Pero está muy fucking bien hecho, tío Muy chulo Es que, coño, se juega muy bien El agua está muy bien Muy bien detallada Muy bien hecho los efectos sobre el agua Las motos tienen una conducción muy bien Muy realista, tío Es increíble el juego Ojalá, ya digo Ojalá hagan más Y ojalá uno O sea, ojalá uno como este Pero, tío Con la potencia toda potente De un juego de consola De Play 5, ¿sabes? Tendría que ser la polla La polla en verso No me extraña que Que Nintendo no haya hecho Otro War Racing, ¿eh? Porque después de ver este Dirían, buah Esto no lo damos superado, tío Está muy chulo, ¿eh? Me gusta más que el War Racing De verdad, ¿eh? O sea, podría decir que no Y quedar aquí de fino Porque el otro es de consola Y todo esto Pero que va, tío Es que este se controla mucho mejor No sé El otro a mí siempre me pareció Bastante complicado de controlar Bastante dificilillo De pilarle el truco, al menos Y joder No tienes por qué hacerlo Tan complicado, tío No, me pasan, tío Hostias, tío Totalmente al revés Me metí, ¿eh? Es que hasta las hierbas Que hay ahí Que se ven muy bien Muy nítidas, ¿va? Ah, la moto ya se ve Que es mucho menos potente, ¿eh? ¿Dónde va a parar? ¿Cómo corre un culo? Creo que las hierbas Las hay que apartar De todas formas Porque te ralentizan, ¿eh? No me lo creo, tío Y se me... El puto Vincenzo Pero, ¿qué coño? ¿Qué broma es esta, tío? Puto italiano de mierda ¿Por qué se me cola por ahí? ¿Por qué se me cuela por ahí, tío? Pues nada Ya me he jodido dos carreras Hijo de perra Y eso que es la primera, ¿eh? El primer campeonato, va Increíble Creo que fallé Fallé en alguna Una que había por ahí Que no la vi, tío Básicamente Esa de ahí No la vi Ya está ahí El payaso del Vincenzo Si podía darle un golpe Con la mano, tío Te juro que se lo metía No, es que hay otra aquí, tío No me jodas No me la cuenta como fallada Por nada, tío Gracias Supongo Hostias Y había otra ahí, tío Pero, ¿cómo se me pasan? Hostia Ya estoy Ya es un poco tarde Estoy un poco cansado A ver si acaba esto En verdad Ya veo que afecta El sueño Es por aquí Eso que ya las hice Pero no las mismas Que con la otra motora Joder Estoy cogiendo las olas Fatal Cago en la hostia Ok La cuenca me fui Me cago en Dios Es que el Vincenzo ese No, hay Dios Que lo pille, tío Dios que no comprendo No corre tanto Yische Syd Trabajo ання Trabajo Y Gef Trabajo Me zię También Trabajo Trabajo Quan Vamos Trabajo 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 gr49 Gracias por ver el video. No le pasé, eh. Y eso que creo que por un microsegundo sí, eh. Pero el choque que di ahí creo que lo evitó. Joder. Es increíble. Puto Vincenzo que quedó en todas primeras. Si me dices tú, bueno, en una queda cuarto, en otra queda peor. Pero no, en todas primeras. El turbo es fully charged. Gracias. No me creo ni yo mismo las vueltas que estoy haciendo, eh. Ah, bueno. El fallo te quita el turbo, eh. No me he dado cuenta de eso. Pero no me creo ni yo mismo. Lo he hecho muy bien esta vez. Ni llegó todavía. Vincenzo adelanta, tío. Pero, por favor. Claro que adelanta al final. ¿Cómo no iba a adelantar el cabrón? Venga, hombre. Le he quitado casi... 8 segundos, chaval. Qué barbaridad. Pero, al igual que hizo durante todas las putas carreras, adelantó justo al final. Aunque tercero no me valía. Tenía que quedar peor, eh. Tercero seguía sin valerme, pero bueno. Segundo puesto. Bueno, vale. Pues ahora ya entiendo yo lo que son diferentes categorías de copas, simplemente. Esta es una más pequeña. Esta ya se ve que es una lancha. Esta le llaman de esquí. De estilo libre. O sea, que esto será de hacer cabrioladas. Y estos son desafíos que me tetos a ver, ¿no? Vale. Bueno, lo dejo por aquí por hoy. Seguro que vuelvo algún día a darle más, eh. Porque está muy, muy chulo, la verdad. De hecho, es que no sé por qué no le di antes. Pero bueno, yo qué sé. Tienes tantos juegos que nunca das. No se puede dar a todos.